Y con este tema homenajeamos a todas las madres del Perú y del Mundo de parte del mariachi guadrujano huancayo para esas mujeres, mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Yo cante unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañeros Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Que siempre me dejaron la mujer Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más bonitas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en la cantina Y nunca lograríamos olvidarla Mujer, oh mujer es tan divina No queda otro camino que adorarla Mujer, oh mujer es tan divina Mujer, oh mujer es tan divina No queda otro camino que adorarla Mujer, oh mujer es tan divina Mujer, oh mujer es tan divina